Te dije, te dije que no me soltaras la mano Pero no me fui muy lejos No importa, no lo vuelvas a hacer Está bien, mami Mami, ¿ya casi vamos a llegar? Ya casi, hija, solo no te separes de mí Está bien, es que me duele la cabeza Estoy segura de que cuando lleguemos ya no te dolerá nada, ¿eh? Yo también espero eso, porque sí me dolió Sí, entiendo, hija Pero solo espero un momento y no te separes de mí Está bien Mami, ¿y a dónde vamos hace más calor que aquí? Yo digo que sí, mija ¿Por qué? ¿Tienes frío? Un poquito ¿Y tu suéter? No me dio tiempo de agarrarlo Ay, mi amor Bueno, no te preocupes, en unos minutos más llegamos, ¿eh? Está bien, mami Bueno, ¿y papá? Él se quedó ¿Y Diego? Él se quedó cuidando a tu papá, ¿ya no te acuerdas? No, es que me duele la cabeza Mi vida No te preocupes Todo va a salir bien, ¿eh? Diego me dijo que te cuidara Y lo estás haciendo muy bien Mami ¿Sí? ¿Y a ti no te dolió? Sí, mi amor Pero eso ya no importa A mí también me dolió Sí, hija Yo lo sé ¿Y por qué seguías con él? Porque Me dijo que me quería No te quería No te quería Hija, sí me quería No te quería Como papá y Diego, no Papá nunca me pegó No te quería Tal vez Tal vez No me di cuenta Yo me escondía cuando eso pasaba Ya no lo recuerdes Camina con Tony, ¿sí? Está bien Mami Ya casi llegamos Es que me duelen los pies ¿Ves esa luz? Sí Ahí vamos, mi amor Mami ¿Sí? Tengo miedo No tengas miedo, mi amor Todo estará bien ¿Y ya no habrá más golpes? No, hija Ya no Ya no más ¿Y ya casi vamos a llegar? Sí, hija Es aquí Ya llegamos Mami ¿Y a qué venimos? A que nos recuerden, hija Y a cuidar a tu hermano Y a tu papá desde aquí ¿Ya no los vamos a volver a ver? Por ahora no, mi amor Pero vamos a estar en sus recuerdos Y tu sonrisa va a ser eterna para todos ¿Y tú? Yo aquí voy a estar contigo, mi amor Y con ellos también Los voy a extrañar Yo también, hija Yo también Yo también Gracias por ver el video